Tenemos guardado un excedente en dólares, entonces te preguntan Elía, ¿qué nos recomienda hacer? Mira, yo me comuniqué con ellos, Juancho, y lo primero que hice fue preguntarles dónde tienen los dólares. Bueno, en casa del tesorero, no, 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 más debajo del colchón, no, vayan a un banco, hay bancos que han creado ya las llamadas cuentas en divisas, las cuentas en dólares. Lo primero es preservar esos billetes, no tenerlos en físico en el edificio, porque pones en un grave riesgo a la familia, a la integridad física del tesorero del edificio, porque todo el mundo sabe que ahí hay 600, 800, ellos han hecho un acopio considerable de dólares, de divisas, para poder hacer las inversiones necesarias. Justamente a finales de este mes de septiembre, que es el mes de los condominios, ya viene el Día del Condominio, que es el 15 de septiembre, Juancho, para celebrarlo tenemos un evento que se llama el Encuentro de Juntas, el décimo ya Encuentro de Juntas de Condominio de Caracas, con su correspondiente Expo Condominio, y ahí va a estar Luis Vicente León, el presidente de Data Análisis, Luis Vicente, nos va a contar qué es lo que va a pasar en materia económica y nosotros... Las perspectivas. Claro, las perspectivas, y los vecinos van a poder decidir cómo invertir sus excedentes. Lo primero que hay que decir es que Pedro Luis Maldonado tiene punto positivo, le deberíamos pintar una carita feliz, porque ellos ya han reunido el dinero necesario para poder hacer inversiones. ¿Cuáles pueden ser las inversiones? Si yo viviera en Margarita, pensaría en energía eléctrica basada en la energía solar y también acumulación de agua de lluvia y un nuevo tanque para soportar las esquías. Entonces, hay que tener el dinero bien resguardado, tratar de que ese dinero no pierda el valor, comprar, hacer compras al por mayor, y una cosa muy importante es que determinen las grandes inversiones que van a ser en las próximas semanas.